Aquí está para ustedes entonces, Tanto Amor, ¿para qué? Tanto que la quería, que no lo me supo balonar, Tanto que la quería, pero no lo me supo apreciar, Yo la quería tanto, que no lo me detuve a pensar, Que más adelante por su amor, hoy tendría que llorar. Tanto que la quería, pero no lo me supo balonar, Tanto que la quería, pero no lo me supo apreciar, Yo la quería tanto, que no lo me detuve a pensar, Que más adelante por su amor, hoy tendría que llorar. Yo la quería tanto, que si la amaba de verdad, Hoy sembré mi amor, donde no lo tenía que sembrar, No bailo buenas, pues no todas son iguales, Hay unas que sí, hay unas que sí, son una de verdad. Tanto que la quería tanto, que no lo tenía que sembrar, No bailo buenas, pues no todas son iguales, Tanto que la quería tanto, que no lo tenía que ser, Hay unas que sí, son punas de verano. No bailo buenas, Tanto amor es para que, si no lo sumo a preciera Tiene un cuerpo de mujer, que no es donde me basta Tanto amor es para que, si no lo sumo a preciera Tiene un cuerpo de mujer, pero la cabeza no tiene nada Tiene un cuerpo de mujer, que no es donde me basta Tiene un cuerpo de mujer, que no es donde me basta Tiene un cuerpo de mujer, que no es donde me basta Música Tanto que la quería pero no me sumó su boca al olor Música Tanto que la quería pero no me sumó su boca al olor Música Tanto que la quería pero no me sumó su boca al olor Música Tanto que la quería pero no me sumó su boca al olor Música 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 Música